Hola, bienvenidos una vez más a De Frente a la Gente, programa del Consejo de la Ciudad de Medellín. Aquí estamos viendo la intervención de muchísimas casas que se han realizado para intervenir el barrio El Jardín y San José de la Cima II en Manrique, comuna nororiental, acá junto a la UBA de la Armonía, que beneficia a cerca de 40.000 habitantes de la comuna 3 de Medellín, para ser exactos, 39.914. Pues bueno, esta unidad de vida articulada UBA del barrio Santa Inés, La Armonía, es un lugar para el encuentro, para el aprendizaje, así como también un nuevo referente, donde vemos como el pasado, pues le damos un cambio y de esta forma le damos la bienvenida a nuestro concejal anfitrión invitado hoy, el concejal del Partido Conservador, Babington Flores Moreno, a quien le damos las gracias por traernos a este bello lugar y permitirnos conocer este espacio, y que sabemos además se encuentra muy de moda en las redes sociales. Concejal, bienvenido, gracias, y explícanos también por qué escogió este punto para invitarnos hoy aquí en De Frente. Caterin, un fuerte abrazo para ti, para mí es una alegría estar en el programa De Frente a la Gente, el programa del Consejo de Medellín, y precisamente escogimos este lugar de la ciudad porque nos trae esa transición que queremos nosotros como concejales pasar del miedo, de las tristezas, a una transformación social con alegría, con felicidad, con color, con esperanza, y eso es lo que refleja este lugar, y estamos convencidos que se está convirtiendo en un lugar atractivo para la ciudad, para propios y extranjeros, y aquí podemos mostrar la parte bonita y esa capacidad de transformarnos socialmente en Medellín. Sin duda, pues mire, hemos tenido la ocasión de compartir durante toda esta previa del programa con los habitantes a quienes les sentimos una actitud sumamente renovada. Contémosle también a nuestros televidentes que el macromural que nos acompaña a Constelaciones comprende una gran obra dirigida por el artista plástico Freddy Alzate y 30 murales más realizados por cuatro colectivos más dos artistas urbanos, ¿cierto? Así es, Caterin, y además es también una oportunidad que tienen los artistas locales y que tienen los colectivos culturales para mostrar esas capacidades y ese arte callejero, lo que es el color, lo que es todo este tema urbano reflejado como una gran obra al aire libre, y eso es de las cosas que emocionan y que dicen que nosotros en nuestra ciudad estamos trabajando para que nos vean de esa manera. Pero bueno, para el día de hoy, usted ha priorizado dos temas entre los muchos asuntos que toca un concejal de un distrito como el nuestro, y estamos hablando de salud mental y el trastorno del espectro autista, que es parte de lo que vamos a abordar hoy también aquí en Defrente. Caterin, así es, nosotros nos caracterizamos por visitar la ciudad, los territorios, a los grupos poblacionales, y en diferentes campos y aspectos y grupos, pues encontramos hoy que temas asociados a la salud mental están afectando directamente a un gran porcentaje de la población, y no solo es en la población adulta, también en niños, en jóvenes, entonces hemos querido preocuparnos un poco más, consultar y sentir que es un tema que necesita de la articulación y el interés de toda la población en diferentes niveles para que podamos proteger y cuidar la vida y hacerlo de manera preventiva. Me parece supremamente valioso, concejal, y bueno, es el turno para que conozcamos la pregunta de la semana y cómo pueden ustedes, queridos televidentes, participar a través de las redes sociales. Veamos. Gracias, Katherine, un saludo muy especial a nuestro invitado del día de hoy y bienvenidos a su espacio de Frente a la Gente, a nuestros televidentes y también a los que nos siguen en nuestras redes sociales. La pregunta de la semana es, ¿siente que la salud mental de Medellín está en riesgo? Recuerden participar a través de nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arroba Consejo Medellín, en Facebook y YouTube como Consejo de Medellín. Los estamos escuchando. Siga usted, Katherine. Concejal Babington, ¿siente usted que la salud mental del distrito está en riesgo? La verdad es que es un tema doloroso tener que tener indicadores tan negativos. La ciudad del año pasado tuvo un indicador de suicidio de 193 personas. Es un indicador doloroso y que nos muestra que está sucediendo algo que a pesar de que es muy multicausal, pues va terminando en que las personas tengan ideación suicida, a que sufran de depresión, de ansiedad. Y ese indicador nos ha movilizado a nosotros en buscar cómo construimos redes de apoyo, cómo generamos una inteligencia emocional que nos permita a nosotros llegar a las personas, a los grupos poblacionales, tener un tejido social que pueda entender y conocer las emociones, qué hacer y cómo actuar ante ciertos comportamientos de algún amigo, de algún familiar. y por eso nosotros pues hoy estamos buscando y trabajando y diciéndole a las personas que tu vida me importa, que es un proyecto muy interesante que ahorita podemos conversar sobre él. Tu vida me importa, me encanta. Pues bueno, usted viene acompañado en el día de hoy de personas que nos van a apoyar en este tema y está con nosotros Héctor Tiberio Restrepo, trabajador social, especialista en familia, de infancia y adolescencia. Bienvenido Héctor y usted trabaja en una comisaría de familia, uno de los mejores sitios para poder palpar ese estado de la salud mental en la ciudad de Medellín. Bienvenido y gracias. Bueno, muy buenos días, Caterine, muchas gracias por la invitación al Consejo del Bavinton para poder construir una Medellín socialmente posible en estos entornos y en estos medios y efectivamente la comisaría de familia es un entorno y un contexto que nos muestra unas falencias en la tolerancia en la convivencia, en la comunicación asertiva, en aquellos diálogos que fundamenten y estructuren una familia. En la comisaría de familia identificamos violencias intrafamiliares, conflictos familiares, restablecimientos de derechos de niños y adolescentes y identificamos cómo la población es carente de conocimiento y herramientas y habilidades para poder sopesar aquellas dificultades que se le presentan en la vida. Concejal Bavinton, ¿cuál es la situación desde su perspectiva? Porque una comisión que usted está realizando, una reunión semanal con su equipo, con voluntarios, en su plan estratégico como concejal, este plan lo vemos muy presente, háblenos acerca de qué tan dramática es la situación de salud mental para que haya debido abordarse de esta manera desde su perspectiva. ¿Qué acciones hemos venido haciendo desde el Consejo con nuestro equipo de trabajo? Realizamos una comisión accidental de prevención al suicidio, hemos realizado una aula abierta muy interesante donde invitamos amigos, comunidad, expertos para hablar de estos temas especialmente en juventudes. Estamos trabajando sobre un proyecto, sobre un acuerdo municipal que hay de salud mental y drogadicción y tenemos instalado un proceso muy interesante todos los miércoles a las 3 de la tarde en el Consejo que llaman los miércoles de salud mental. Eso lo estamos haciendo porque necesitamos construir un tejido en los territorios, buscamos que las juntas de acción comunal, crear mesas comunales en los territorios para que las personas aprendan y tengan la habilidad de tener como auxiliar a las personas, por eso formamos también en auxilios psicológicos, entregar herramientas, conversar y decirle a las personas venga, que eso de ir al psicólogo no es decir que uno está loco, no venga, pongamos sobre la mesa y entendamos que hay un problema de salud pública que nos puede pasar a todos y poder identificar y tener diagnósticos claros y trabajar sobre ellos. Tu vida me importa, una mirada holística, concejal, nos explica por favor cuál es la concepción que aborda esta idea que ya nos la había anunciado. Bueno, es un proyecto que nace de conversar con las personas e identificar ciertos comportamientos en el manejo de las emociones y el entender que el ciudadano muchas veces está desconectado de la información pública, entonces nosotros pretendemos a través de ese mensaje directo poder conectar al ciudadano con la oferta institucional, qué está haciendo la Secretaría de Salud, qué está haciendo la Personería de Medellín y buscamos, hicimos una convocatoria para hacer, digamos que de los amigos un voluntariado y allí yo invité a personas como Tiberio que fue mi alumno en la universidad y a otras personas y decirles, venga, lo que ustedes tienen, conocen sobre su formación profesional o algunas personas que tengan condiciones de problemáticas de salud mental, construyamos una forma de escuchar a las personas, acercarlas, porque en algunas ocasiones las personas que tienen problemas de salud mental se revictimizan, entonces lo que hacemos es acompañarlos a través de un proceso de escucha y de conectarlos con la institucionalidad y decirles, venga, usted no está solo, su vida es muy importante, ahora haga parte de ese proceso y luego sea multiplicador. Qué bien, pues Héctor, aprovechemos también para hablar de esa idea de cómo están interviniendo en las comunas desde el acompañamiento, ¿cómo se hace? Bueno, en los momentos que los líderes sociales y la comunidad nos solicita ese acompañamiento, los voluntarios, profesionales que hacen parte del equipo, nos dirigimos hacia las comunidades y transmitimos el mensaje, orientamos, acompañamos y brindamos conocimiento para que puedan tener resiliencia en sus dificultades y así tener herramientas para poder solucionar los conflictos que se presentan. Concejal, las instancias de las que hablamos es que la gente hoy está sufriendo una descomposición o descompensación emocional, también la presencia de mucha ansiedad y usted denunciaba una, la más, digamos, irreparable que es obviamente el suicidio. Cuando nosotros llegamos a esas instancias empezamos a identificar que es necesario que todos nos articulemos para generar un entorno social que proteja, que escuche, que identifique, pero que también prepare a las personas y le dé alternativas para superar esos trastornos como de ansiedad, como esos trastornos de, digamos, de descompensación en algún momento. Entonces, es lo que nosotros hoy pretendemos, Katherine, es escuchar, acercar lo público, acercar lo privado, trabajarlo de manera preventiva y como lo mencionaba ahorita, genera una inteligencia social que nos permita entender cuando una situación de salud mental genera una problemática en una manera individual en una persona o colectiva en una sociedad. Sin duda. Y hablando de esas intervenciones, deben hacerse de forma individual pero también comunitaria. No somos seres individuales, somos seres dependientes, dependemos del otro. Entonces, desde el proyecto Tuvía me importa, invitamos a esa solidaridad, invitamos ese acompañamiento, invitamos a sentir al otro para que entre todos pues seamos una comunidad y apoyemos las dificultades que cada uno presenta. Concejal, la pandemia marcó un antes y un después. Totalmente, así es Katherine. Siempre han existido problemas de salud mental pero la pandemia, el encierro para algunos niños especialmente ese estilo de vida que tuvo un periodo prolongado transformó muchos conceptos y concepciones de la vida. Ahí por eso ese incremento ha hecho necesario que la institucionalidad que se dedique más a tener unos recursos y a fortalecer esos programas. Entonces, sentimos que no solo en el nivel familiar sino en el nivel social la pandemia ha sido un factor fundamental, las formas de comportarse los niños en sus instituciones académicas, la forma de interactuar, de comunicarse. Esos digamos que son cicatrices que con el trabajo y con el tiempo pues tenemos que ir trabajando de una manera colectiva. Héctor, precisamente hubo cambios abruptos y me imagino que desde la comisaría usted lo ha visto la economía, la familia, muchas incluso se desintegraron. ¿Qué observa usted que nos dejó la pandemia? Claro que sí, la pandemia generó unos cambios significativos generando crisis, todo cambio genera crisis y toda esta población la enfrentó con una cantidad de vacíos al no tener herramientas y no tener conocimientos para poder sopesarlos. Ahora en día se está viendo ese resultado donde no tuvieron la posibilidad de comunicarle esos problemas a las personas, donde estuvieron siempre encerrados, donde siempre estuvieron en un mismo lugar y eso fue un cúmulo y ahora las agresiones físicas, las violencias intrafamiliares, los abusos se han presentado en incremento. Por eso la necesidad de ir creando estrategias para que se minimice esa problemática. Me gustaría que habláramos un poco también de esos cambios de paradigma que hemos visto donde la sociedad se ha vuelto sumamente aspiracional. Iniciamos, concejal, con usted. Catherine, dentro de eso la tecnología. la tecnología ha llevado unos estilos y unos comportamientos desde la misma familia que han llevado al aislamiento de cada uno. Entonces, hay muchas debilidades en el ser y entre ellos la espiritualidad. Hablar de salud mental es hablar de tener un equilibrio espiritual, emocional, físico, un equilibrio dentro de la familia y realmente hemos identificado en lo personal eso de un hombre de mucha fe, un hombre que va a la iglesia, que se congrega, que hace el rosario en familia y siento que cuando vamos a la calle e identificamos ciertos comportamientos esa es una de las razones. De hecho, se ha incrementado en nuestra ciudad esta semana la Secretaría de Inclusión Social nos daba una cifra de un censo mayor a 4 mil personas como habitantes de calle y eso no lo podemos desligar como una causa de las problemáticas de salud mental. Entonces, para mí en lo personal y para nuestro equipo de trabajo la espiritualidad la abordamos, la acompañamos y sentimos que es una oportunidad que tiene el ser humano de estar conectado con su familia y con la sociedad. La familia pues ha cambiado sin duda, allí hemos perdido uno de los entornos protectores más significativos y eso lo vemos también en eso que usted acaba de mencionar, concejal, que es el aumento de la presencia de los habitantes de calle. Así es, Katherine, la verdad es que desde lo personal uno hace ese análisis, incluso es una invitación a todas las familias y a todas las personas que hagamos esa autocrítica en lo individual y en lo familiar de sentarnos y revisar cómo nos estamos comportando en familia, qué tiempo compartimos, cuáles son los temas que abordamos y seguramente desde lograr allí volver a fortalecer ese núcleo familiar pues empezaremos a tener una mayor oportunidad. Muchas de las personas que están en situación de calle no son personas que decidieron irse porque sí y no son individuos que están solos, hacen parte de una familia y cuando uno conversa con ellos pues ellos quisieran en algún momento poder volver a la casa, poder recomponer y reconstruir su parte afectiva y poder estar de nuevo en familia entonces sentimos que allí tenemos mucho por hacer. Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio a contarnos acerca de todas estas iniciativas y trabajo que se hace por la comunidad y esperamos que podamos seguir rescatando el tejido social y la salud mental de todos los medellinenses. Muchas gracias por la invitación y que se ha entrado en equipo para construir una Medellín socialmente posible al lado de nuestro concejal Pabit. Muchísimas gracias y nosotros nos vamos con más ciudadanos que a esta hora responden a la pregunta del día. Así es, Caterin, más ciudadanos están respondiendo a la pregunta del día de hoy que se la recuerdo. ¿Siente que la salud mental de Medellín está en riesgo? Arroba Laura Quinchía dice sí porque la situación económica, política, social, salud, familiar, emocional y laboral sé que se enfrenta día a día un mundo que cada día es más inmediatista y poco empático a la situación del otro. Arroba Laura Royave dice, creo que sí es un fenómeno que va en aumento por muchas razones, entre la que más me preocupa es el consumo de drogas psicoactivas. Sigan participando en nuestro diálogo abierto en nuestras redes sociales y siga usted Caterin. Ya saben, Televidente está a seguir participando con nosotros en la pregunta del día y concejal Bavinton, usted trae más invitados, más sorpresas en medio de todo ese trabajo social que se está realizando por la salud mental. Así es, y ahora quiero presentarles un gran amigo que me ha encontrado en la vida en este proceso. Quiero presentarles a Álvaro Piedradita es un amigo que llegó al proceso a través de lo que nosotros venimos haciendo y tiene una condición muy bonita. Es un hombre que tiene esquizofrenia y tener esa condición lo hace a él muy particular porque como lo trabajamos ahorita con Héctor desde lo profesional, desde el área de la psicología, pero con Álvaro lo trajamos desde lo experiencial a que además que también es un hombre con formación nos cuenta y nos enseña a partir de lo que él vive. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias, bueno, ¿cómo está? Álvaro, muy bien, muchas gracias. Bueno, usted entonces para contexto de nuestros televidentes rehabilitador en salud mental y también fundador de la Escuela de Rehabilitación en Salud Mental, pero como nos cuenta el concejal Babington tiene una experiencia también de vida con la esquizofrenia. ¿Qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es catalogada por la ciencia de uno de los trastornos más deteriorantes que existe, catalogado como alteración del sentido de la realidad y las emociones de las personas. ¿Y qué síntomas presenta una persona con esquizofrenia? Alucinaciones auditivas, visuales, tactiles y las emociones las influyen mucho, afectan mucho las emociones para que se producen las alucinaciones como tal. ¿Y es posible mantener una vida, reconectarse con esa realidad, con la sociedad, incorporarse con una esquizofrenia correctamente tratada? Sí, claro que sí, lógicamente hay que tener un tratamiento, acompañamiento profesional, psicológico, medicamentos, acompañamiento familiar es fundamental, amigos, conocidos, involucrar a la sociedad frente a lo que es una persona con una condición mental como la esquizofrenia, tengo mi novia, mi pareja, mi familia, esto es totalmente normal. Maravilloso, me parece muy loable de esto que estamos diciendo porque es decirle a todas las personas que están hoy detrás de cámaras, siempre hay una esperanza y siempre hay cómo obviamente invocar el apoyo profesional, la ciencia, la medicina para poder abordar la salud mental. Concejal, ¿qué ha significado contar en su grupo con personas como Álvaro? Ha sido demasiado ganador, la verdad es que cuando llega Álvaro y nos dice venga yo tengo esquizofrenia pero yo me la gozo, yo entiendo mi condición y a partir de mi condición organizo todas las cosas para yo ser un hombre feliz y contarle a las demás personas que den ese paso, que no tengan temor a tener un diagnóstico porque lo más importante es tener un diagnóstico claro para saber cómo se aborda una problemática de salud mental. Entonces hemos tenido ya diferentes charlas donde precisamente es Álvaro quien habla, nos ha compartido ya incluso un libro que él mismo escribió y me parece fundamental que el ciudadano tenga esa capacidad de hacer por otro, ayudar por el otro y que quien nos ve y quien nos escuche sienta que es que venga, esto es una problemática de todos, me he reiterado en el programa, ¿qué siente usted que no sea de pronto normal o las condiciones que otras personas tienen? La conversamos, la trabajamos y construimos a partir de esos testimonios y ha sido algo muy agradable Álvaro, ¿no? Sí, es realmente una experiencia fundamental hacer parte de este grupo de trabajo como tal es aportarle a eso que siempre hoy es aquí estamos hay que levantar la voz de las personas en condición mental estamos ahí no tenemos que ocultar a nadie como tal con una condición mental como yo siempre digo somos totalmente normales y además creo que un poco más normales entre comillas que las personas normales Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Defrenda y compartirnos esta experiencia con el concejal muy bien y nosotros entonces les dejamos también todas esas inquietudes ustedes en las redes sociales pueden seguir participando y antes de irnos a un corte vámonos con el presidente del consejo en su sección cuenta el presidente ya regresamos ya, ya, ya ya se vino la feria de las flores huele a flores flores del oriente antioqueño flores de Santa Elena flores de San Cristóbal pero también a más de dos millones y medio de habitantes de Medellín como los extraordinarios anfitriones del país y del mundo así que a disfrutar la feria gocémonos la feria la parte cultural la parte musical los desfiles las carrozas el jardín botánico todas las exposiciones que se hacen durante la feria de las flores cuidemos a nuestros silleteros por supuesto cuidémonos nosotros mismos y pilas cuidemos a quienes nos visiten que no se vayan con una mala experiencia de la ciudad ey 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 pilas a cuidar la ciudad a respetar la ciudad y a vivir la feria ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.